Gracias a la vida Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado En las multitudes de hombre Que yo amo Canta conmigo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Que en la decedario Con en las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando Las rutas del alma Del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Que en todo su ancho Raba noche y día Gríos y canarios Mártidos, turbinas Latidos, chubascos Y la voz tan tierna De mi bien amado Lar, 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 lar. Lat, lar, 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 lar,la Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha en mis pescansados. Con ellos anduve, ciudades y chargos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle, tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa, y me ha dado el llanto, así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, encanto de ustedes, que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Llego con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas tiene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Llego con tres heridas, la de la muerte. La de la vida, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas, la de la vida, la de la muerte, la de la muerte. Con tres heridas, 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 la de la muerte. La de la muerte. La de la muerte. Con tres heridas, la de la muerte. La de la muerte. Con tres heridas, la de la muerte. La de la muerte. La de la muerte. Con tres heridas, 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 la de la muerte. La Iglesia de Jesucristo 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 ¿Dónde trabajaba Manuel, 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 Manuel? ¿Dónde trabajaba Manuel, Manuel? ¿Dónde trabajaba Manuel, 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 Manuel? ¿Dónde trabajaba Manuel, 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 Manuel? I hope someday you'll join us, hope someday you'll join us And the world will be one, and the world will be one Imagine, no possessions, ha, I wonder if I can No need for greed or hunger, a family of men Imagine all the people, imagine all the people Sharing all the world, oh You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one But I'm not the only one I hope someday you'll join us, I hope someday you'll join us And the world will be one, and the world will be one And the world will be one Here's to you, Nicola and Bart Rest forever here in our hearts The last and final moment is yours That agony is your triumph Here's to you, Nicola and Bart Rest forever here in our hearts The last and final moment is yours That agony is your triumph Here's to you, Nicola and Bart Rest forever here in our hearts The last and final moment is yours The last and final moment is yours That agony is your triumph La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la La, 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 la... Sí, es verdad. Gracias.